Los escándalos no dejan a los conductores de Venga la Alegría y ahora destapan una supuesta pelea de una de las conductoras y su pareja. Venga la Alegría sigue dando de que hablar luego de los cambios que se han realizado en el matutino. Destaparon que la conductora y su esposo fueron vistos teniendo una discusión. Por si fuera poco, indicaron que ambos se estaban pasados de copas en el momento de la pelea. Los escándalos en el programa Venga la Alegría no paran y luego de la ola de despidos que hubo, ahora hay un nuevo escándalo que involucra a una de sus integrantes. Fue Alex Kaffie quien dio a conocer a través de su columna de un diario de circulación nacional que una conductora de Blavri ha protagonizado un bochornoso momento. Según el también conductor de Sale el Sol, una de las conductoras del matutino de televisión azteca, se peleó con su esposo frente a todos los presentes. La pelea habría sucedido en un popular antro donde la conductora y su esposo se encontraban pasados de copas, según ventiló el villano de los espectáculos, aunque no precisó de quien se trataba. Seré breve, la conductora de Venga Alegría y su esposo, pasados muy de copas ambos, protagonizaron riña marital en ese antro de nombre Guild, reveló. Recordemos que las colaboradoras que están actualmente en Blas son, Tabata Jalil, Cristal Silva, Laura G, Anete Kuburu y la conductora de la zona de espectáculos, aunque no todas tienen pareja y en la edición fin de semana, conductoras como Natalia Valenzuela y Esmeralda Ugalde también se han dejado ver enamoradas de sus respectivos galanes, mientras que Olga Mariana no ha compartido más detalles de su vida amorosa. Hasta el momento se desconoce la identidad de la conductora que habría protagonizado tal pelea junto a su pareja pero los internautas están muy atentos a saber de quién se trataría.